De mi familia me siento orgulloso de mi trabajo, me siento orgulloso de mis amigos, de mis hijos, de todo el entorno en el que me muevo, me siento orgulloso, de la comida de mi país, estoy orgulloso de la gente de mi país, estoy orgulloso de mi país en general, estoy orgulloso, con la gente que convivo todos los días, con la gente que trabajo, trabajo con muy buenos amigos, trabajo con gente muy profesional, trabajo con gente honesta, estoy orgulloso de la gente con la que trabajo. Me siento muy orgulloso de gente como Rafa Márquez, como Cuauhtémoc Blanco, me siento muy orgulloso de ellos. Mi ciudad es chinampa en un valle encendido, es chinampa que busca en dónde hacer nido. Reguilete que engaña su vista al girar, soy Raúl Orbañanos, orgullosamente mexicano.